Antes de la contingencia sanitaria, pocos conocían sobre el home office, o trabajo desde casa. La pandemia por el coronavirus forzó a muchas empresas a emplear este modelo de trabajo a distancia, una modalidad que al parecer llegó para quedarse. Cuando iniciamos esta situación de trabajo en casa, no estábamos preparados a la mayoría de las personas. Poco a poco hemos ido solventando en nuestro hogar cómo adaptarnos a esta modalidad de trabajo. En una época tan compleja, es importante cuidar nuestro trabajo y demostrar que sí se puede ser productivo desde el hogar. Por ello, es necesario usar todas las herramientas disponibles y estar en comunicación con nuestros jefes o bien con nuestros colaboradores y compañeros, según sea el caso. Algo importante a cuidar en este momento es la comunicación con nuestros empleados, con nuestros superiores, con nuestros compañeros de trabajo. La comunicación puede ir desde canales muy formales e institucionales, como es un correo institucional o una videoconferencia institucional, hasta maneras informales de comunicarnos. Es necesario que seamos profesionales y entreguemos los resultados que la empresa o nuestros trabajadores esperan de nosotros. Establecer un espacio cómodo para trabajar y horarios definidos también es importante para el home office. Si bien es cierto que todos, cuando nos contrataron a una empresa, teníamos un horario laboral, también es cierto que en el hogar hay demasiados distractores. Sin embargo, sí necesitamos comentar con nuestros colegas cuál es esa franja de horario en la que yo estoy disponible para tener un tema de trabajo. ¡Gracias!